Gente en este vídeo vamos a ver cómo ha ido el partido en Cádiz entre el equipo local y el Barcelona veremos por otro lado el fichaje que se ha hecho oficial hoy por parte del club culé veremos la opinión también de Samuel Eto'o sobre la crisis del FC Barcelona y el mensaje contundente que ha dado Laporta en las últimas horas ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol vamos a analizar la última hora del Barcelona por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar del fichaje de Emre Demir por el Barcelona el FC Barcelona continúa trabajando en la incorporación de jugadores de cara al futuro este jueves el club ha confirmado el traspaso de Emre Demir jugador polivalente de 17 años del Kayseri Sport los Blauran alcanzaron un acuerdo por 2 millones de euros más variables hasta la temporada 26-27 y el centrocampista se incorporará a la plantilla a partir de 2022 dice así el comunicado el FC Barcelona y el Kayseri Sport han llegado a un acuerdo para el traspaso del jugador Emre Demir el coste de la operación es de 2 millones de euros más variables y firmará hasta el 30 de junio de 2027 la cláusula de rescisión será de 400 millones de euros el jugador permanecerá en el conjunto turco hasta el final de esta temporada y se incorporará al Barça B a partir de la próxima así lo explicó la entidad azulgrana es un futbolista que el Barça lleva mucho tiempo siguiendo y que en su país Turquía es considerado como una de las grandes promesas del fútbol nacional es un jugador muy polivalente su posición natural es como centrocampista ofensivo siendo su pierna izquierda muy ágil puede jugar como interior ofensivo pero con capacidad de adaptarse a zonas más avanzadas del ataque a pesar de su corta edad, 17 años ya tiene un importante recorrido en el mundo del fútbol se formó en el Kubayi Midi Sport y fichó por el Kayseri Sport en el 2019 firmando su debut oficial con 15 años en la Superliga Turca para convertirse en el goleador más joven de la primera división en total registra 3 goles en 31 partidos disputados su primer tanto oficial lo anotó con 15 años, 9 meses y 25 días 3 minutos después de ingresar al campo desde entonces ha sumado importancia en su equipo y su versatilidad ha dejado impresionado a todos los que lo han visto jugar en la dirección deportiva del Barça ahora lo ven como un jugador que podrá servir de referencia a corto y largo plazo en la ofensiva del equipo aterrizar a encambarse el próximo año con un contrato de 6 temporadas los azulgrana quieren asegurarse de que vaya creciendo y mejorando su puesta en escena en el campo poco a poco pero las ilusiones son muchas porque le ven como un jugador que puede repetir la historia de Pedro González la temporada pasada quien llegó a la ciudad con Dalcon 17 años y pisó fuerte desde el comienzo volviéndose un referente en muy poco tiempo por tanto nuevo refuerzo, nueva perla para el Barcelona cambiamos de tema y vamos a hablar ahora del mensaje contundente de Laporta en estas últimas horas Joan Laporta habló en declaraciones para el chiringuito de jugones sobre la situación de Ronald Koeman y sobre su papel en el desastroso inicio de temporada del Barcelona dejó muy claro que él y su junta directiva son los responsables de todas las decisiones que se han tomado hasta ahora además reconoció que no le temblará el pulso a la hora de tomar cualquier decisión con respecto al entrenador holandés dijo lo siguiente cada uno es responsable de sus actos en nuestro caso nosotros somos los responsables de gobernar el club tenemos más información a la hora de tomar decisiones y tenemos que ponderarlo todo mucho más para nosotros no es un problema tomar decisiones de cualquier tipo y si hay que tomarlas en un momento determinado las vamos a tomar de tipo económico, de tipo deportivo o de tipo social así lo afirmó aunque no dio el nombre de Koeman ni dijo a qué se refería en las palabras del presidente parece que viene implícito que una de esas decisiones podría ser el despido del técnico holandés se comenta que es cuestión de tiempo que acabe en la calle y también se señala a Roberto Martínez como su relevo más probable no obstante Jan Laporta aseguró en esta breve entrevista que aún confía en el de Zandan lo dijo así estamos con el entrenador es el técnico del primer equipo del Barcelona y lo que queremos es que le salgan bien las cosas los entrenadores no solo Koeman están muy condicionados por los resultados y en el caso del Barcelona por el juego pero Koeman es nuestro entrenador y estamos hoy con él destacó el máximo mandatario del Barcelona para atajar los rumores sobre su posible destitución sin embargo pese a estas declaraciones simplemente confirmando que si hay que tomarlas en un momento determinado las vamos a tomar ya insinúa que si el Barça continúa sin mejorar su imagen y sin ganar partidos la marcha de Koeman podría ser una realidad los próximos encuentros del cuadro azulgrana serán claves para saber si el técnico tiene o no futuro en el Camp Nou vamos a hablar ahora de las declaraciones de un ex azulgrana de Samuel Eto'o que ha hablado de la crisis del Barça el ex internacional camerunés y ex jugador del Barcelona habló sobre las decisiones tomadas por el conjunto azulgrana en materia de fichajes durante las temporadas más recientes y dijo lo siguiente el Barça en los últimos años no fichaba pensando en el estilo al que el equipo nos tenía acostumbrados buscaba un centrocampista muy grande y box to box otro estilo de juego pero por lo que yo sé el entrenador no mandó en esto eso sí cuando las cosas salieron mal el primero que echaron fue a él para mí el jefe tiene que ser el primero el entrenador indicó al opinar sobre quienes deben asumir responsabilidades en un club y dijo lo siguiente el Barcelona podía fichar grandes jugadores porque Xavi, Niesta, Valdés u Oleger no costaron dinero uno de los grandes problemas que tenemos en el fútbol es que las canteras están solo para la foto no para el equipo indicó también durante su intervención en una charla sobre el futuro del fútbol dentro del World Football Summit y ya para acabar vamos a ver cómo ha ido el partido de liga en Cádiz 0-0 nuevo tropiezo del Barcelona vamos a ver qué equipo ha sacado Ronald Koeman con Marc-André Ter Stegen en portería Oscar Mingueza Gerard Piqué Ronald Araujo y Serginho Desten defensa dentro del campo para Gabi Busquets y un frente de Jong que ha sido injustamente expulsado y arriba Depay De Jong y Yusuf Demir salieron durante el transcurso del partido Ricky Puch Filip Coutinho Sergio Roberto y Nico González después de este empate el Barcelona se queda en séptima posición con nueve puntos se queda por tanto ya a cinco puntos del Atlético de Madrid con un partido menos y concretamente se queda a siete puntos del Real Madrid también con un partido menos nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol hasta la próxima